Pues estos delincuentes tienen dos modalidades, el alado y el atraco, y ahora están robando vehículos de alta gama para exigir dinero a los dueños a cambio de devolverle el carro y también para movilizar droga. El hurto de vehículos es uno de los delitos que más aqueja hoy a los colombianos. En muchos casos queda truncado el sueño de tener un carro propio por culpa de la delincuencia. En Cali, una ciudad de más de tres millones de habitantes, según la policía, se roban cuatro carros al día. Lo más triste es que en menos de dos horas la mayoría de los vehículos termina desguasado. En el siguiente informe especial que realizamos con el apoyo de nuestros corresponsales en la capital del Valle, ustedes verán la forma tan fácil en la que hurtan vehículos y el drama de las víctimas que en segundos pierden parte importante de su capital. Cuando le dijeron que habían encontrado su carro robado, no pensó que lo que habían hallado era el esqueleto del vehículo. Más o menos 7 y 15 de la mañana, llegué a mi casa con mi papá, como a eso de las 8 de la mañana mi papá salió, iba hacia la panadería, cuando fue que se percató pues que el vehículo no estaba. Se contactan conmigo y me dicen que encontraron el vehículo, y me dicen que el vehículo fue encontrado totalmente deshuesado. Lo último que vio de su carro fue el momento en el que dos hombres al frente de su casa se lo llevan en pocos minutos. Pero son múltiples los robos similares a este registrados en cámaras de seguridad. Este ocurrió en el sector conocido como DSEPAS en la Comuna 21 de Cali. Domingo en la mañana, las calles del sector aún están solas. Un hombre se asoma a una esquina, verifica que la zona es segura para él. Saca del zapato lo que parece ser un gancho para abrir la puerta del carro. El movimiento es rápido, lo abre sin dificultad. Tarda solo 20 segundos en prenderlo y arrancar. 20 segundos fatales para un conductor que menos de medio minuto pierde parte importante de su capital. En promedio en Cali vehículos se roban, cuatro vehículos en promedio y motocicletas, nueve motocicletas diarias. Y mirando lo que quedó de su carro, esta enfermera caleña aún no supera el robo del que fue víctima. Fue como un dolor horrible porque me dio tristeza ver cómo había quedado el vehículo después de todo el esfuerzo que yo hice. No me duele ni siquiera que me lo hayan robado, sino el estado en el que lo encontré. No les duele hacerle daño a la persona. Desde el primero de enero del año pasado hasta hoy, cerca de mil carros han sido hurtados en la capital del Valle. Las bandas especializadas son el objetivo de la policía que ataca de frente al fenómeno delincuencial. Es bastante lucrativo teniendo en cuenta que ellos adulteran los sistemas de identificación y lo sacan al mercado por la mitad de precio. Pero la modalidad cambia según la hora del robo. En el sector de La Ribera, pasadas las tres de la madrugada, llegan estos dos hombres. Caminan directo hacia el carro escogido entre los tres vehículos que están parqueados en la calle. Uno de los delincuentes se acerca a la camioneta blanca, observa la cerradura y en diez segundos logra abrir la puerta. Se sienta y al parecer intenta encenderlo, mientras la otra persona vigila que nadie los esté viendo. Otra cámara de seguridad capta el momento en el que los ladrones deciden empujar en reversa la camioneta. Lo hacen para que el ruido del motor no alerte a los propietarios. En silencio se la llevan. En pocas horas será difícil hallarla de la misma manera. La historia es similar para decenas de víctimas. Seguimos una lucha frontal contra el hurto de automotores. Las modalidades que utilizan nuestros delincuentes son la primera, que hacen hurto de estos vehículos para desguazar los vehículos y vender el mercado negro. La segunda, para pedir extorsión, es decir, para la liberación del vehículo. Y la tercera, para lo que tiene que ver para trasladarlos a otras zonas rurales o sacarlos fuera del país. La policía de Cali se ha encontrado también con casos increíbles de atraco como el de esta mujer en el barrio Guaval, que estaciona su vehículo en la vía mientras hace fila en un cajero. En la vía pública, de día, la abordan dos hombres, uno de ellos armado. La acorrala contra la pared, le pide la llave del carro. Su cómplice abre con normalidad, lo enciende, apaga el GPS, mientras que el primero sigue intimidándola. En cuestión de segundos, se llevan la camioneta de 115 millones de pesos. La modalidad es usada por bandas, cuyo objetivo no es el desguace de los carros. Los alfas se les indica de ser los dinamizadores del hurto de vehículos de alta gama, para pedir extorsión a la gente para que les devuelvan sus vehículos. La creencia popular de que los carros de alta gama no se los roban fue desvirtuada por la policía que en Cali está tras la pista de las bandas y delincuentes que, además de vehículos populares, ahora se especializaron en el hurto de marcas millonarias. El hurto automotores ocupa el tercer lugar entre los delitos de alto impacto en Cali y es perseguido de la misma manera que otros delitos. Incluso en el cartel de los más buscados de Cali hay un jalador de carros. Lleva 30 años inmerso en el mismo delito. Es uno de los objetivos de la SIJIN, que analiza cada detalle de estos videos de seguridad en los que siempre aparece el mismo hombre, de contextura gruesa, blanco y de aproximadamente unos 70 de estatura. Sin duda, es uno de los objetivos de alto valor. Él asegura haber robado cerca de 500 carros en su vida delictiva, pues asegura que desde los 16 años se está robando. En el informe que ustedes también van a ver a continuación, hay videos de seguridad muy preocupantes de la forma en la que atracan a los conductores en Cali por robarles camionetas y vehículos de alta gama. En promedio, en Cali diariamente se presentan cuatro robos de carros. En medio del cerco de las autoridades, el accionar de estos hombres llama la atención. El robo de carros es un delito de alto impacto que preocupa a los caleños, un delito que mutó y que ahora se echa sin discriminación. El hurto de vehículos se ha transformado con el paso del tiempo. Ahora los carros de alta gama son los predilectos en el sur de Cali. Este caso ocurrió en el sector de Cristóbal Colón. Dos hombres caminan hacia sus próximas víctimas. Al verlas, aceleran su llegada, mientras que un tercer hombre corre a apoyarlos. A la vuelta de la esquina y desde otro ángulo, se ve pasar a los mismos tres hombres. Son las dos de la tarde. Mientras tanto, las víctimas, los dueños de esta camioneta, sacan unos objetos del carro que mantienen tranquilamente con las puertas abiertas. Y es ahí, cuando los delincuentes se acercan. Uno va hacia la víctima que está al lado del baúl. Otro de los delincuentes, que finge hablar por teléfono, se devuelve. Abre la puerta del conductor y se sube al carro. Mientras que el tercer hombre, el de camisa roja, también va hacia el baúl donde está su cómplice intimidando a la víctima. En ese momento llega un cuarto ladrón en una moto. Se estaciona al lado de la camioneta mientras amenazan al señor. El otro delincuente baja del carro a la esposa de la víctima. Arrancan el vehículo, pero se detienen y se suben los otros dos delincuentes, mientras que las víctimas quedan en medio de la peor angustia. A estos tres hombres les basó un minuto con 50 segundos para robarse esta camioneta de 180 millones de pesos. Según la policía, las bandas ahora roban por marcas, por encargo y por zonas. Perfilan ya vehículos de tal gama, por ejemplo, alta gama para el tema de la extorsión o para el tema de la venta a otros países o las zonas rurales de estas camionetas Toyota y demás, pero también a vehículos de baja gama o mediana gama para vender su autoparte. Las comunas 16, 17, 18, 5 y 7 son las más afectadas por el hurto, teniendo en cuenta también las zonas gourmet, los centros comerciales, donde se encuentra mayor número de unidades residenciales. Este mapa de calor elaborado por la policía muestra cómo está distribuido este delito en Cali. En las zonas de color rojo se concentran los robos. Figuran los barrios Brisas de los Álamos, Puente del Comercio, Torres de Confandi, Los Andes, Guayaquil, Alameda, Bretaña, El Cedro, Colseguros, Valle Grande, Ciudad de la Talanga, El Limonar y La Hacienda. Los de alta gama tenemos el sur de la ciudad, pero también tenemos los de mediana gama en un sector del norte de la ciudad oriente de la ciudad. Luego de analizar varios videos de cámaras de seguridad, la policía descubrió que muchos de los robos eran cometidos por el mismo hombre. Se movía con confianza, con cautela y con precisión. El alado era su modalidad. Delinquía en los barrios más populares de Cali y sus sitios predilectos eran las bahías. Pero cuando las autoridades confirmaron su identidad, un dato la sorprendió. Se trata del mismo hombre que tiene un cupo en el cartel de los más buscados. En tres oportunidades ha sido capturado y se ha fugado. Eso hizo que se intensificara la búsqueda de este hombre conocido como alias Jaramillo. En pleno centro de Cali, la policía nuevamente lo capturó. La temeridad con la que actúa dice haberla prendido de su papá cuando tenía 16 años. Uno pues sale a la calle, patrulla, como decimos nosotros, andamos Cali y donde vemos que está el vehículo, pues ahí procedemos a hacerlo. Este fue su último robo. Ocurrió el 2 de abril. En cuestión de minutos se llevaba el vehículo que necesitaba. Muchos de estos carros nunca aparecieron. No vende el vehículo, pues lo meten a deshuesaderos, como se dice. Y ahí lo pues, imagínate, eso es una o dos horas y ya termina deshuesado. Me entristece ver mi vehículo así, es un vehículo de tanto esfuerzo, uno consigue las cosas, ver verlo así. Y con una fría frase alias Jaramillo intenta reparar el daño a sus cerca de 500 víctimas. En este momento les pido mil disculpas, porque uno en el momento que lo hace, uno está feliz. Pero pensándolo con cabeza fría, les pido mil disculpas. Hoy con dos hijos pequeños, acepta que este no era el camino. Pues que no lo hagan, porque eso realmente, esa vida es tormentosa. Puede pasar bueno, pero es tormentosa. Imagínate que yo tengo un niño de tres meses, uno de dos años y mira dónde estoy. No hago sino pensar en ellos. Ahí se acaba todo. En medio de la búsqueda de alias Jaramillo, la policía ha desmantelado tres bandas en el último mes. Los Alfa, los chinos y los Robbers. Allí realizamos 19 diligencias de allanamiento y capturamos 14 personas que se dedicaban a este hurto, tanto vehículos como motocicletas. Es una remetida sin tregua a las bandas de jaladores de carros y de motos. Los Alfa, dedicados a robar camionetas de alta gama. Los chinos y Robbers también cayeron. Eran los más sanguinarios, pues con violencia robaban 15 carros a la semana. Aunque el delito ha bajado cerca de un 30% en comparación con el año pasado, la policía no se rinde. Nosotros estamos haciendo una presencia masiva en la focalización de estos sectores, lo que es el Lido, el Limonar, el sector de la María, con unas patrullas motorizadas, pero también con nuestro personal de inteligencia y policía judicial. El comandante de la institución en Cali sabe que la mayor responsabilidad para frenar el robo de carros la tiene la policía, pero pide colaboración a los ciudadanos. No recurren al mercado negro, porque si recurrimos al mercado negro a comprar un espejo, una llanta, un bomber, una puerta o cualquier otro elemento de su vehículo que se le haya extrañado o se le hayan robado, seguimos alimentando la demanda de autopartes. Alias Jaramillo espera en una celda de una estación de policía en Cali su juicio por hurto, extorsión, concierto para delinquir y fuga de presos.